chicos qué tal buen día vamos a grabarles este nuevo task que consiste únicamente en identificar el tipo de información o título que tengamos en la página que nos lleva el link que nos dan verdad entonces al abrir el link vamos a abrirlo mientras abre vamos a ver las respuestas las posibles respuestas que tenemos acá tengo el link está roto no hay texto dentro del link esto es por decir cuando me sale una foto o algo pero no tiene contenido como un artículo información texto no tiene como tal esto es cuando el texto no está en inglés y esto es cuando no hay ningún problema cuando el documento si está en inglés y podemos identificar cuál es de qué tipo de información nos hablan en el documento en el enlace entonces abrimos nuestro enlace y me lleva a esto o sea que este link está roto aquí no hay nada el link está roto entonces colocamos el link está roto no hay información vamos al siguiente ok qué vamos a hacer aquí únicamente con copiar el título aquí vemos verdad nos habla de esto es una biografía únicamente con copiar el título podemos nosotros responder aquí no hay ningún problema y aquí nos dice una biografía verdad o sea con control f me sale mi cuadrito yo pego la información y allí voy a identificar el más exacto vamos al siguiente abro el link acá copio el título control f lo tengo acá voy a copiar el más exacto o sea este este tiene texto adicional y este también copio el más exacto y les digo que no hay ningún problema si vamos con uno más abre el link copio el título pego el más exacto es este sí y les digo que no hay ningún problema porque el documento está en inglés básicamente eso es todo lo que hacemos en este tachico bastante bastante fácil copian el título si el texto está en inglés responden que no hay ningún problema si este si está roto esto es si no hay texto en el link y esto es si no está en inglés entonces aprovechen los chicos y y y y y y